Continuamos hablando de Liga Deportiva Alajuelense quienes aprovecharon los últimos días para mejorar el estado físico de sus futbolistas y para corregir errores que se detectaron en el inicio del certamen. Durante el receso del torneo el equipo realizó un juego amistoso ante Sarchi de la Liga de Ascenso al que derrotaron 4 por 0. Los manudos están comprometidos en terminar con la racha de dos juegos sin anotaciones en su estadio. El próximo jueves Alajuelense recibirá a Punta Arenas Fútbol Club. Siempre cuando uno tiene una semana larga de trabajo siempre va a ser muy importante porque es donde tenemos el tiempo para afinar los detalles que hemos venido haciendo muy bien y pues lógicamente para trabajar y mejorar todos los detalles que tal vez no hemos hecho de buena forma. Entonces yo creo que siempre cuando uno tiene unos días largos o semanas largas para trabajar siempre van a ser muy provechosos. Gracias.